Hola que tal amigos como estamos y bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy les traigo un nuevo bug de XP dentro de Fortnite el cual los va a ayudar a subir varios niveles de experiencia, así que si se quieren enterar de todo esto y más quédense hasta el final de este video pero antes que todo recuerden tienda objetos que esto es importante, botón de apoya a un creador y código Jacobi y cargate para apoyar el canal y que yo así pueda seguirles trayendo más contenido todos los días y el mejor contenido posible y muchas gracias a todos ustedes por el apoyo en verdad se los agradezco un montón y bueno ahora si podemos comenzar, nos vamos a meter en los modos de juego y bueno meternos en código de la isla ahora en código de la isla introduciremos este código siguiente que estarán viendo por pantalla el cual sería 6582-2196-8706 este sería pues obviamente el código que vamos a estar utilizando, le daremos enter, jugar, partida privada, esto es importante ahora en jugar y esperaremos a que nos metan una vez que nos haya cargado justamente el mapa de esta forma como a mi, le daremos en configuración y ahora le daremos en iniciar para que vaya iniciando todo este mapa correspondientemente ahora lo que tendremos que hacer a continuación va a ser repetir el mismo, bueno, proceso que yo le vamos a dar aquí que jes y nos direccionara este botón de apoyo a un creador en el cual en este botoncito quitaremos este código y colocaremos el código jacoby gregate, recuerden que esto es importante que lo hagan todos ustedes para que puedan apoyar el canal y que de esta manera yo pueda seguirles trayendo más contenido todos los días así que ya sea en código jacoby gregate y gracias a todos ustedes por el apoyo ahora ustedes tendrán que estar esperando aproximadamente 10 minutos en este mismo, bueno, como le podríamos decir justamente en este mismo bug de XP, así que bueno, ustedes simplemente esperen esos minisegundos que tenemos la verdad es que yo soy una persona bastante floja, así que no me voy a esperar los 10 minutos así que voy a comenzar con este bug, espero que pues obviamente no altere la experiencia pero si no, pues recomendable esperar los 10 minutos, ya es bajo su propia responsabilidad ahora comenzaremos, una vez estando aquí en el apoyo a un creador y haber puesto mi código de creador subiremos una escalera, pondremos un suelo, del lado izquierdo pondremos otra escalera y colocaremos otro suelo ahora hacia el lado derecho nuevamente y repetimos el proceso como vieron esto estamos haciendo, ahora enfrente una vez llegando a este punto colocaremos una escalera pero la tendremos que quitar de esta forma como verán a continuación para que haga algo de este tipo como estarán observando ustedes y de aquí construiremos escaleras hacia el frente bueno de aquí estaremos subiendo 5 escaleras hacia arriba de esta forma o sea venimos aquí, subimos y 1, 2, 3, 4 y 5 de esta misma forma y ahora colocaremos un suelo enfrente y otra escalera hacia enfrente aquí esta escalera nuevamente la editaremos pero ahora hacia el lado derecho o sea ahora que vaya hacia allá, no hacia el lado izquierdo y de aquí volveremos a hacer esto, construiremos un suelo y de aquí nuevamente una escalera pero ahora la vamos a tener que estar rotando así de esta forma y bajaremos dos escaleras hacia abajo y colocaremos un pequeño suelo ahora si de esta forma pues bueno ya comenzaríamos con este primer bug de experiencia bueno como verán subimos todo esto, bajaremos aquí y aquí encontraremos este botoncito con el cual interactuaremos todos nosotros a la bestia 15,000 puntos de experiencia ¿Qué? Men, ok, me acaba de entregar 15,000 puntos de XP es una locura la experiencia ok, otros 14,000 puntos de experiencia y bueno ya no me entregó absolutamente nada más de experiencia aquí en esta otra esquina otros 13,000, 14,000 puntos de experiencia que feo con estos bugs men, 10,000 puntos de XP bueno ya me dio mucho menos y eso que no esperé los 10 minutos posiblemente con los 10 minutos obviamente pueda conseguir más experiencia pero bueno ya los botoncitos de aquí ya no funcionan pues como debería de funcionar pero bueno no importa volvemos a subir por todo este lugarcito que tenemos aquí a continuación y aquí en estos 4 encontremos más botoncitos así que los volveremos a presionar ok, nos acaba de entregar 9,000 puntos de experiencia perfecto, 6,000, 11,000 puntos de XP ok, está bastante bien ya no me salió el botoncito no, ya no ok, perfecto ahora interactuamos con este otro a la bestia 9,000 puntos más de experiencia y este por último vamos a ver cuánto nos entrega 6,000 ok, ya va bajando un poquito la experiencia pero como quiera subí un nivel completo y ahorita ya estoy a punto de subir otro nivel volveremos a bajar por aquí y encontremos estos otros botoncitos y bueno nuevamente los presionamos nos entregó 6,000 puntos de experiencia a ver cuánto nos entrega este otros 6,000 puntos de experiencia oye, está bastante bien ya me imagino esperando los 10 minutos supongo que deberían de entregarme hasta 12,000 puntos de XP y bueno, interactuamos con los últimos botoncitos que tenemos a continuación este ya me dio mucho menos pero oye, la verdad es que es un muy buen bug de XP dentro de Fortnite el cual todos ustedes tienen que estarlo intentando ya que vale totalmente la pena a ver, me voy a sumar aquí aquí ya no hay botoncitos pero bueno, la verdad es que vale la pena poderlo intentar así que amiguitos ustedes repitanlo las veces que sean necesarios simplemente salganse vuelvanse a meter y repitan este proceso y verán como subirán bastante experiencia dentro de Fortnite sería todo nos vemos en la próxima amiguitos espero que les haya gustado y nos vemos bye 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 bye